Hablamos ahora de música. La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura usa la basura de un vertedero de la capital de Paraguay, Asunción, para construir sus instrumentos. Más detalles a continuación. El vertedero de Cateura es el destino para la mayor parte de la basura procedente de dentro y los alrededores de Asunción, la capital de Paraguay. También es la principal fuente de ingresos de miles de personas que recolectan materiales reciclables para venderlos a cambio del dinero que puedan obtener. Pero hace 11 años, la basura comenzó a generar arte a través de los instrumentos usados por la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. La mayoría de ellos, especialmente los de cuerda, están hechos con materiales encontrados entre los desperdicios, como los violines con trabajos y celos. Todos los miembros de la orquesta también estudian música aquí. Un total de 300 chicos y chicas, la mayoría del barrio con escasos recursos en el que se encuentra la escuela, conforman la orquesta. Los cuatro años empecé por que mi prima me recomendó y al principio me costaba así mucho. Tiene un pasatiempo más también y puede estar menos puesto, no sé, a cualquier cosa mala o algo. La orquesta es obra de Fabio Chávez. 12 años atrás llegó a la región para trabajar como técnico ambiental en el vertedero y usó su tiempo libre para enseñar música a los niños locales. Con el paso del tiempo, esta iniciativa se convirtió en una escuela en la que nació la orquesta. Este proyecto lo que busca justamente es acercar la oportunidad de aprender música. Nicolás Gómez solía trabajar como chatarrero durante años en el basurero y ahora fabrica la mayoría de los instrumentos usados en la orquesta. Gómez se muestra orgulloso al reconocer que le han visitado Luthiers, personas que construyen instrumentos musicales de cuerda para ver su trabajo y de quienes ha aprendido nuevas técnicas. La orquesta de instrumentos reciclados de Cateura ya ha cambiado muchas vidas en esta comunidad con escasos recursos. La esperanza de muchas personas es sentirse conmocionadas y cambiadas por el arte generado aquí. C-GTN en Español.